Los nervenses muy en particular y todas aquellas personas que visiten la localidad minera en general tendrán oportunidad de beneficiarse de la nueva campaña de consumo local Compra en Nerva, puesta en marcha desde la Concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Nerva en la que participan alrededor de medio centenar de establecimientos. Todos aquellos consumidores que compren productos en cualquiera de los comercios y supermercados que participan en la campaña podrán optar a varios de los cheques por un importe total de 2.400 euros que se sortearán el 3 de enero, coincidiendo con el acto de pregón y coronación de reyes. El Concejal de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Nerva, José Antonio Santos acompañado por el presidente de la Asociación de Empresarios de Nerva, Juan Francisco Rodríguez se ha encargado de la presentación de esta nueva campaña en el Consistorio Municipal destacando tanto las novedades que presenta como la idoneidad de la campaña para el fomento del consumo local algo en lo que han coincidido de forma unánime los representantes de los establecimientos comerciales que participan en la misma. Este año la campaña de compra en Nerva de Navidad tiene dos bases independientes por un lado están los establecimientos que han venido participando durante todos estos años y por otro lado se incorporan supermercados y tiendas de alimentación. Los premios van a ser de 1.500 y dos de 250 en el ramo de establecimientos comerciales y alimentación y supermercados serán 4 de 100 euros. Bueno, pues desde la FOE y desde la Asociación de Empresarios de Nerva consideramos que este tipo de iniciativas son necesarias estamos poniéndolas en marcha en casi todos los pueblos de la provincia y lo que buscamos es, como todos los años, que se fomente el consumo local y esta campaña pues tenemos un impacto económico previsto para Nerva de unos 500.000 euros de venta y esperemos que eso, que se fomente la compra local y que participe el mayor número de gente posible. Pues me parece muy bien, me parece muy bien que la gente lo que tiene que hacer es ayudar a los comercios a que los pueblos sean pueblos y esto es todo una cadena, esto es una campaña que es para fomentar la venta en nuestro negocio y espero que venga mucha gente a comprar de aquí, de Nerva y de toda la cuenca minera. Pues la campaña Navidad me parece un buen recurso para incentivar negocio aquí en Nerva ya que vamos a intentar que la gente no se vaya a comprar fuera a los establecimientos grandes que tienen ya muchos recursos y nosotros pues algunos estamos empezando y queremos motivar a la gente de aquí de Nerva y de la cuenca minera que compra aquí en nuestros negocios. Los precios son prácticamente los mismos, incluso más económicos con la opción de que aquí hay mucha confianza, me lo llevo, me lo pruebo o te lo guardo y después vengo. Así que vienen días de muchas fiestas, muchas comidas de empresa y animaros a que vengáis a nuestros establecimientos y así quiera que no, la cuenca sube su medio económico y nuestras tiendas seguirán vivas porque la cosa es que no tengamos que cerrar nuestros comercios y que sigamos aquí muchos años. Así que os animo a que vengáis aquí a UNI que aquí hay de todo lo que busquéis y buenos precios. Así que nada, os espero y recordaros que cada 10 euros tenéis una papeleta y después hay bastantes premios para poderlos gastar en nuestros establecimientos. Así que nada, que felices fiestas y os espero. Pues nada, este año va a ser la primera vez que voy a colaborar con el ayuntamiento en la campaña de Compras Nerva. Esperemos que la gente vengan al mercado, que al mercado los subimos, que vamos más a los super, pero bueno, yo también voy a dar por cada 10 euros de compra una papeleta y nada, y aquí podéis encontrar carne fresca, como sabéis, y ya está. Es lo único. Aquí tengo yo las cosas ibéricas, chacinas, en fin, nada. Aquí estamos, en la plaza de Abasto de Nerva. La campaña me parece estupenda porque todo lo que sea fomentar la compra en el pueblo me parece maravilloso. Tenemos muchas cosas que ofrecen el pueblo en nuestras tiendas del pueblo sin necesidad de tener no que ir a la ciudad a comprarla. Ya que ofrecemos la misma calidad y la misma cantidad de productos en todos los sentidos. La compra por internet nos está machacando también, cosa que me parece fatal cuando estamos aquí y podemos comprar en familia, con confianza, sin ningún tipo de problema a la hora de una devolución, de un encargo, de algo especial que te guste. Siempre estamos dispuestas a todas las comerciantes a traer a nuestros clientes los que ellos necesitan. Entonces me parece perfecta la campaña. Hay un incentivo importante, se llevan un buen premio, que luego gastan otra vez nuestros establecimientos. Tenemos para ofrecer de todo. Yo os puedo ofrecer desde la ropa interior, todo tipo de ropa interior, pijamas, bata, caballeros, señoras, complementos. Una variedad imponente, pendientes, collares, bolsos y ropa. La que queráis. Moderna, no hay que irse a Sara. Quedaros en el pueblo, por favor. Que os vestimos monísimas y sin ningún problema. Y nada, que compréis mucho, que paséis una feliz Navidad y os deseo felices fiestas a todo el mundo. Bueno, pues estamos en la campaña de Navidad. Como todos sabéis, porque ya llevo bastantes años en el negocio, y concretamente en este local, 8 años ya, pues podemos ofreceros a los clientes colonias, artículos del hogar, etcétera, etcétera. En fin, no hace falta ni que os lo diga, porque ya sabéis de malo que yo tengo. Me parece muy bien la campaña esta de Compran Nerva. Además, la rifamos en el acto del pregón de la cabalgata, del cual también participo, y pasamos un acto bastante agradable con todo lo que ofrece. Y, en fin, yo os deseo a todos muchas felices Navidades, que seáis muy felices y que recibas y el año, pues mejor todavía que lo dejáis. Y aquí os espero. Pues a mí la campaña de Compran Nerva me parece genial. Ya en su día, cuando tenía la tienda de Capricho, me pareció buena idea. Y ahora que hemos abierto la luciérnaga, me lo sigue pareciendo. La verdad que creo que es una buena iniciativa para que la gente se anime a comprar en Nerva, que no salga, porque en Nerva ahora mismo tenemos de todo, una oferta muy amplia, y creo que está muy bien, que es una cosa, una iniciativa bastante buena, y que la gente se quede sobre todo eso, que no salga afuera, porque no les hace falta realmente que aquí en Nerva pueden contar de todo. Que nosotros, por ejemplo, sin ir más lejos, hemos hecho, hemos retomado lo que nosotros hacíamos, vendemos complementos, y nada, que, por ejemplo, verá, para hacer regalos para esta fecha, para la campaña de Navidad, todo tipo de regalos, de complementos, que no hace falta salir fuera para encontrar cualquier cosita, cualquier idea de regalo, complementos, pañuelos, bufandas, carteras, cinturones, cualquier cosa que se puede encontrar en Nerva. Buenos días, pues valoro esta campaña de Navidad de forma muy positiva, porque esto hace que la gente, incita a la gente a comprar aquí en el pueblo, y que no tengan que salir fuera, que yo sé que sí, hay mucha gente que sale, pasan el día en la ciudad, y hacen sus compras, pero bueno, aquí también pueden, tenemos muchas ofertas, muchas tiendas de ropa, zapatería, tiendas de complementos, y así pues ayudamos a que el pueblo vaya mejor. Pues nada, aquí en Zapatería Zetas, pues aparte de todo tipo de calzado, para hombres, mujeres, niños, también tenemos complementos, tenemos bolsos, por si tenéis que hacer algún detallito, algún detalle un poco más económico, pues hay de todo, o acompañar el calzado con un complemento, y nada, y os esperamos aquí, y muchas gracias por todo. Bueno, yo desde mi gremio, siempre he apostado por ese compra en Nerva, que me parece fantástico, además yo creo que la gente, deben participar en los comercios locales, de la zona, eso hace que la economía se mueva, y se reactive todo el sistema, entonces siempre estoy de acuerdo, con que se haga cualquier cosa que se haga, bienvenida sea, y nosotros participamos seguro. Pues me parece muy bien, porque si se queda el dinero aquí en Nerva, en el pueblo, aquí hay tiendas bastante buenas, para poder comprar y eso, no tiene que salir fuera, a la hora de descambio y todo, aunque creamos que es mejor salir fuera, el gasto de gaso y de todo, pues se queda aquí, el trato, todo, es mucho mejor aquí en el pueblo, y aparte nos beneficia a todos nosotros, todos los comercios, a todos, la campaña, el premio, hace que motive a la gente a comprar, y aquí, pues, puedes encontrar para hombres todo, tanto tipo de ropa para el campo, para vestir, trajes de chaqueta, todo, incluso para la mujer, para los niños, y además no tienes que salir para nada. Como novedad para este año, se pondrán a disposición de los consumidores locales, dos líneas comerciales, una para los comercios tradicionales, y otra para supermercados y establecimientos de alimentación, que se regirán por unas bases independientes. En cualquier caso, ningún consumidor debe olvidarse de pedir las papeletas, que le correspondan según la compra realizada en el establecimiento que haya elegido, para realizar sus compras navideñas, y depositarlas en las cajas ubicadas junto al mostrador de cada tienda, debidamente cumplimentadas. El sorteo de premios se realizará en directo, como viene siendo tradicional, el mismo día del acto del pregón y coronación de Reyes Magos, previsto para la tarde del viernes 3 de enero de 2020, a partir de las 8 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Nerva. Así que, ¡felices compras y mucha suerte!